Hola a todos, ¿cómo están? Somos Elis Elorio y aquí me acompaña Iris Parra de BC4A, una de las organizaciones que trabaja muy de cerca con New Ventures para platicar de una nueva iniciativa que está lanzando BC4A que se llama el Venture Showcase. Entonces, ahorita Iris nos va a presentar mucho más a detalle qué es este nuevo proyecto y por qué los estamos invitando ahorita a escuchar esta presentación y que conozcan más del programa que seguro les puede interesar muchísimo. Entonces, vamos a ver un poquito la agenda. Vamos a hablar rapidísimo, una breve introducción. Ya la mayoría conoce New Ventures, entonces presentar súper rápido qué es New Ventures, qué es BC4A, platicarles súper bien del Venture Showcase y responder algunas preguntillas que tenemos por ahí. Entonces, pues primero me presento. Yo soy Celis Elorio, soy Project Manager de un programa de aceleración en New Ventures que se llama I3 y te dejo Iris para que te presentes también tú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iris Parra y yo estoy apoyando el crecimiento de BC4A en Latinoamérica. Súper. Pues bueno, como ya saben, la mayoría y los que no les presento, New Ventures es una aceleradora de empresas con impacto. Los emprendimientos a los que apoyamos tienen que tener un impacto social o ambiental. La misión es poder empoderar a todos estos locos disruptores, disruptivos, para retar y que estar cambiando el status quo y poder diseñar una sociedad en la que queramos vivir. Y pues la idea es usar el poder de los negocios para acelerar, financiar y conectar a emprendimientos que están empujados por el impacto y que esta es un poco la misión que tienen dentro del emprendimiento. Genial. Ahora les voy a comentar muy brevemente qué es BC4A. Nosotros somos una plataforma online que conecta startups con diferentes oportunidades como conocimiento, redes de inversionistas, de mentores y sobre todo capital para que puedan lograr sus objetivos. Estas son algunas estadísticas de las que estamos orgullosos como organización a nivel global. Tenemos más de 200.000 miembros en la plataforma, de los cuales 23.000 son startups y 5.000 son startups buscando inversionistas. 500.000 programas a través de nuestros partners como New Ventures que cuelgan en la plataforma diferentes programas y convocatorias cada mes. Tenemos un aproximado de 15 minutos de cada usuario que busca sesiones, busca información, conexiones y más de 75.000 visitas únicas por mes. Ahora, el Venture Showcase, que es lo que vamos a hablar justamente hoy, es un programa diseñado por BC4A y con el apoyo de la cooperación suiza, también de New Ventures, de Bridge for Billions y de Ashoka, que busca conectar inversionistas a nivel global que están interesados en el mercado latinoamericano y que buscan startups que quieran levantar capital desde 500.000 hasta 10 millones de dólares. En este caso, nosotros ya hemos realizado este programa 7 veces desde el 2018 en África. Hemos ganado el premio presidente del Banco Mundial. Tenemos un ratio de éxito del 65% para levantar capital y más o menos más de 100 rondas de inversión de capital semilla a serie A y más o menos aproximadamente 400 millones en deals de estos 95 Ventures que han podido conectarse con inversionistas. Justamente por este éxito que estamos trayendo al programa Latinoamérica y nos encantaría que ustedes formen parte de eso. Aquí hay un ejemplo de FlexClub, que es una aplicación, es un marketplace que apoya a sus miembros para que puedan comprar carros a través de suscripciones y es un caso de éxito porque han logrado levantar capital de 1.2 millones liderado por Cree Venture Capital en el 2019 y luego 5 millones, una ronda liderada por Kindred Ventures y todo eso a través del Venture Showcase. Los objetivos del programa es prácticamente que podamos incrementar todas las oportunidades que hay en Latinoamérica para que los startups y todos los actores que están apoyando el crecimiento puedan haber un crecimiento sostenible en la región del ecosistema. También queremos dar a conocer las diferentes oportunidades a través de los inversionistas que pueden generar estas conexiones para generar un impacto en la región. ¿Cómo funciona? Aquí pueden ver el proceso desde el registro de los inversionistas que fue en inicio de febrero, luego el 16 de marzo, justamente en el FLIC, lanzamos las aplicaciones, que fue el registro para las startups interesadas en postular este programa. A partir de finales de mayo, porque las aplicaciones están abiertas hasta el 20 de mayo, vamos a comenzar con el proceso de screening and scoring, justamente con el equipo de BC4A y con algunos inversionistas. Luego de eso, siguen las entrevistas para el proceso de selección, las sesiones técnicas y de mentoría, y finalmente el Venture Showcase que va a hacer la conexión directa de los 25 más inversionistas con los top 8 que llegan al final. Todos estos últimos tres pasos del proceso van a estar liderados por los 25 inversionistas que están interesados en invertir en la región. Aquí pueden ver a grandes rasgos la red de las más de 190 organizaciones que apoyan este programa a nivel global, que son principalmente inversionistas de capital de riesgo, y bueno, tenemos diferentes oportunidades para las startups. Aquí están los inversionistas principalmente enfocados en Latinoamérica, pueden conocer ya a muchos de ellos. Tenemos dos o tres participantes por cada organización que van a estar de la mano con nosotros en cada etapa del proceso. Aquí también pueden ver los logos de nuestros aliados que nos están apoyando justamente a poder llegar a más organizaciones, a más startups para que postulen del programa. Nosotros estamos enfocados en Hispanoamérica, toda América Latina, sin importar el país, estamos buscando justamente los mejores talentos de la región. Lo que ofrecemos a los emprendedores es que puedan ser reconocidos, no en el programa de este año, van a tener un dealbook que van a ser integrados al dealbook del programa y que va a ser compartido con más de 2.000 inversionistas de Early Stage a nivel global. Se les va a editar un video de tres minutos que va a ser justamente producido como parte del Venture Showcase y va a ser compartido con los inversionistas. Van a tener acceso a los dealrooms y van a poder conectarse directamente en sesiones uno a uno de 30 minutos con los inversionistas que obviamente estén interesados en específicos sectores de los que pertenecen a estos startups. Van a recibir mentorías y capacitaciones técnicas y obviamente van a poder ser parte de la red global una vez que termine el programa y se van a poder conectar con diferentes emprendedores o diferentes organizaciones que están buscando digamos seguir apoyando a las startups. Particularmente para este programa tenemos el apoyo de ADS que va a entregar créditos por valor de 25.000 dólares a los top 8 que están digamos en la etapa final del programa. Las compañías que estamos buscando, las startups que estamos buscando en este caso son empresas con fines de lucro que entrega un servicio que está generando obviamente lucro que son escalables que tienen a menos 3 personas fundadoras que están operando en Latinoamérica al menos uno de estos 3 fundadores tiene que ser latinoamericano definitivamente que estén buscando levantar capital de 500.000 a 10 millones y también es importante que puedan demostrar una alineación con los objetivos de desarrollo sostenible que busque un impacto positivo ya sea ambiental o social o que de cierta manera esté vinculada con la base de la pirámide para que puedan demostrar este impacto. Los criterios de selección, como pueden ver el 20% está vinculado al tema de innovación y escalabilidad es importante que muestren esta posibilidad de crecimiento a nivel de la región el 20% también está vinculado a tener el impacto social, ambiental y económico que estamos buscando el triple resultado en nuestra startup el siguiente 20% está en la estrategia de crecimiento cómo va a ser su expansión cuáles son sus KPIs son los principales partners que les van a permitir este crecimiento el otro 20% está vinculado al equipo el talento, la motivación, la pasión por realmente sacar esto adelante, el compromiso del equipo y el siguiente y final 20% está vinculado a la atracción y las finanzas que deben estar en orden listas para que los inversionistas puedan verlo y verse interesados en el modelo de negocio. El timeline que está presentando este programa ya comenzó en marzo el 14 de marzo con el llamado a todas las startups para que postulen y cierra el 20 de mayo el proceso de selección comienza aproximadamente en junio y hasta julio sería todo el tema de la selección previa a la mentoría que ya estaríamos pasando con los finalistas luego en julio y agosto se define bien todo el tema de quiénes van a seguir pasando a la siguiente etapa de la mentoría y las sesiones técnicas con los inversionistas para agosto y en septiembre finaliza la primera semana de septiembre con los hit rooms directamente con los top 8 y los inversionistas. Acá pueden ver un screenshot de la página principal que está arriba de la pantalla del programa y pueden ver el botón aplicar para que puedan también explorar las preguntas puedan conocer a detalle el programa las fechas importantes y abajo pueden ver también todos los que están participando y definitivamente los invitamos a postular. Ahorita pasamos para las preguntas igual si tienen alguna pregunta que no vamos a tocar ahora los invito a que puedan dejar sus comentarios debajo en la sección de preguntas del link así que ahora Selly vamos con las preguntas del público que nos han compartido. Buenísimo pues tenemos ahorita varias preguntas la primera es ¿la aplicación es en inglés o en español? Sí dado que tenemos inversionistas a nivel global y muchos de ellos no hablan español pero están interesados en invertir en la región sí es un requerimiento que toda la aplicación sea llenada en inglés. Ok 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 este el proceso después es en inglés o en español o va variando dependiendo del inversionista. Sí todo el proceso va a ser en inglés definitivamente van a haber inversionistas de Latinoamérica que tal vez sea de preferencia en español las sesiones de mentoría o algunas sesiones técnicas pero damos de preferencia el idioma inglés para que sea paralelo para todos. Buenísimo oye entonces ¿debo demostrar enfoque positivo o enfoque en la base de la pirámide? Esa es otra pregunta que nos hacen. Sí definitivamente es importante que puedan demostrar un impacto positivo en el modelo de negocios de hecho en la pregunta 21 tienes que seleccionar uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que están alineados con los objetivos de impacto social o ambiental que estás esperando llegar a lograr a través de este financiamiento. Buenísimo y otra pregunta es ¿cuándo es la fecha límite para aplicar? Sí el viernes 20 de mayo es la fecha límite para aplicar ya hemos ampliado porque antes fue el 2 de mayo que he estado recibiendo muchas preguntas prácticamente ha sido a pedido de nuestros aliados en aceleradoras incubadoras que están invitando a sus alumnas y estamos ampliando el tiempo para que todos puedan aplicar hasta el viernes 20 de mayo. Buenísimo y otra pregunta ¿tengo que estar operando en más de un país en América Latina para poder participar? Sí es importante que estén operando en al menos un país el tema del crecimiento de los países se va a ver de acuerdo a la necesidad de capital pero en al menos un país en Latinoamérica está perfecto. Buenísimo hoy hay otra pregunta que nos hacen es si el programa tiene algún costo escondido. Esa es una buena pregunta porque definitivamente gracias al apoyo que tenemos de la cooperación suiza no estamos pidiendo ningún fee ni hay costos escondidos ni para los startups ni para los inversionistas es un programa completamente gratuito. Buenísimo oye y otra pregunta es ¿qué pasa si no me seleccionan? Pues definitivamente tenemos aliados como New Ventures que ofrecen diferentes programas a los emprendedores que tal vez no han llegado a la etapa final o tal vez no están listos para levantar capital en ese momento y podemos crecer otro tipo de servicios tal vez tú nos puedas explicar un poquito más sobre los programas que ahorita están en convocatoria? Sí buenísimo te platico y dando una breve recapitulación para los que no conocen New Ventures como trabajamos nosotros es que con diferentes aliados ya sean organizaciones empresas gobiernos como en este caso la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación ellos que quieren impulsar o iniciar un programa de apoyo emprendimiento social o ambiental se acercan a nosotros diseñamos el programa y lo lanzamos ahorita tenemos en convocatoria abierta dos programas uno es BBVA Momentum que es junto con BBVA que se enfoca en emprendimientos sociales y o ambientales en México y el otro programa que tenemos abierto es I3LATAM este es para emprendedores sociales que tengan dentro del modelo o que más bien que dentro del modelo resuelvan una necesidad para la base la pirámide y que estén listos para escalar y levantar capital entonces por ejemplo ahorita que dices no qué pasa si no estoy listo para recibir inversión en el programa podemos trabajar esas pues esas barreras que los que les impiden estar listos para la inversión y pues al final del programa seguir conectando con inversionistas y tener acceso a más posibilidades de inversión esos son los programas que tenemos ahorita en caso de no ser seleccionados para el Venture Showcase y pues bueno tenemos una última pregunta es qué pasa si estoy levantando más de 500 mil dólares puedo aplicar a este programa más bueno de hecho el rango va de 500 mil a 10 millones si estás tratando de levantar menos de 500 mil y o sea de te recomendamos igual participar en el caso que ya vengas trabajando con algún inversionista Ángel que tus finanzas estén ordenadas y que puedas digamos participar del programa para identificar oportunidades de coinversión tal vez con algunos inversionistas que están buscando early stage startups así que sí definitivamente también están invitados buenísimo pues creo que esas son todas las preguntas que tenemos ahorita y pues nada Iris no sé si tengas algo más que podamos agregar sí nada los invito a todos para que puedan pasar la voz también a otros amigos o conocidos startups que puedan cumplir con el perfil y que puedan beneficiarse de este programa que está abierto para toda Latinoamérica la fecha nuevamente es hasta el viernes 20 de mayo y cualquier otra pregunta que tengan por favor no duden en escribirnos aquí en los comentarios abajo o también a mi mail iris arroba bc4a.com muchas gracias y nos vemos pronto gracias buenísimo no mil gracias a ti Iris y estamos platicando con todos para resolver todas las dudas que se puedan surgir gracias